Debemos adecuar la legislación laboral y tributaria contemplando al mundo del trabajo en general y especialmente a los pequeños contribuyentes y emprendedores. Debemos reconocer ciudadanía laboral a más de 4 millones de trabajadores que están en informalidad. Tenemos que hacer un esfuerzo los distintos actores sociales de Argentina para avanzar en este tema. Muchas veces, y en especial en los últimos tiempos, la coyuntura política nos impidió avanzar en este tema. Es muy importante, y ya termino, la elección que haremos los argentinos a finales de este año. Vamos a elegir entre avanzar en democracia con el diálogo como herramienta o volver al pasado de enfrentamientos y decisiones arbitrarias. Estoy convencido de que todos los argentinos vamos a confirmar el camino que hemos elegido para el cambio y poder profundizar y generar los marcos laborales adecuados para triunfar en el trabajo. Ahí lo veías a Dante Sica hoy en la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí estamos con el exsecretario de Energía y también economista, especialista en educación, Alieto Guadañi. Alieto, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿qué análisis haces de este Día del Padre a Oscuras? Es una pregunta no fácil de contestar en este caso, porque si esta pregunta me la hubiera hecho el año pasado, hace seis meses, hubiéramos tenido probablemente un corte de luz fácil de explicar. Para eso hay que entender el sistema eléctrico. El sistema eléctrico tiene tres segmentos. El sector generación, el sector transporte en redes de alta tensión y el sector distribución. El grueso de los cortes en Argentina, por ejemplo, en el gobierno anterior, ocurrieron por insuficiencia de generación, o sea, la capacidad instalada de generación era baja comparada con la demanda potencial. Y entonces ahí se cortaba porque las centrales no podían abastecer la demanda total. Por el lado de la distribución, y esto lo veíamos en la Ciudad de Buenos Aires, eran las subestaciones que se interrumpían. Y se interrumpían por falta de mantenimiento o por sobrecarga. Cuando uno tiene un problema en el transporte, el problema tradicional es fácil de identificar. El último fue en el último gobierno de Perón, en el año 73, donde se corta la red eléctrica porque se cae la red que venía del Chocón, Cerros Colorado a Buenos Aires en 500 megawatts. Sí, pero eso fue fácil de entender. Una tormenta volteó toda la red. En este caso, no hay explicación. ¿Y por qué no hay explicación? Porque todavía no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Este es un problema... Se pueden hacer discursos, pero usted no espera discursos. Usted lo que espera... Bueno, para dar una respuesta técnica hay que saber lo que pasó. Y lo que pasó se va a saber probablemente en 10 días, porque acá tiene que informar bien Transener, que era la transportista, y el sistema de despacho, que funciona en Pérez, a la altura de Rosario, al sur de Rosario. No nos podemos adelantar. No hay muchos fenómenos como este en el mundo, pero hay. Alieto, lo invito a ver lo que decía el Secretario de Energía, me refiero a Gustavo Lopetegui, y a partir de ahí vamos a analizar también lo que viene. La desconexión total se produce de manera automática. Son las computadoras que rigen el sistema a la que lo hacen. Cuando detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor, y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. El sistema argentino hoy es un sistema muy robusto, con capacidad en exceso, tanto de generación como de transporte, con lo cual es algo que, repito, no hay razones para las que haya ocurrido, pero la realidad es que ocurrió. Es algo muy grave, no podemos dejar al país sin electricidad, se van a tomar las medidas necesarias una vez que conozcamos lo que ocurrió. Alieto, tiene que ver con lo que planteaba recién, con esto de investigar más a fondo qué es lo que ocurrió. Así es, así es. Pero hagamos un poquito de historia. Entre el año 2003 y 2016, o 2015, lo traje anotado. La duración de un corte de Noro o de Sur pasó de 6 horas a 33 horas. Y la cantidad de cortes se multiplicó entre dos y tres veces. Acá era fácil de explicar por qué se cortaba la luz durante el gobierno anterior. Por una razón muy sencilla, porque no había inversiones en generación. Entre el 2003 y el 2015 se invirtió cada año la tercera parte de lo que se está invirtiendo ahora. Entre el 2003 y el 2015. El promedio del parque generador entre el 2003 y el 2015 creció 600 megawatts instalados por año. En los últimos tres años creció 2.000 por año. Por eso no hubo problema de generación. Sin embargo, al momento de analizar esto, estamos claramente en tiempos electorales, hice sobre simplificación. Le voy a mostrar un tuit, en este caso de Alberto Fernández, que dice el presidente debería emitir un comunicado, dar explicaciones sobre lo que padecen los argentinos. Para eso hace falta sentido la responsabilidad y conocimiento de lo que pasa en el país. Y remite a un tuit de 2013, donde el presidente hablaba de cortes son el símbolo del fracaso de la política energética nacional. ¿Los economistas dirían peras con manzana? No, son dos conceptos distintos. Un momento, vuelvo a repetir, una cosa es el corte histórico por insuficiencia de inversiones, insuficiencia de la capacidad instalada, que no es capaz de soportar el aumento de la demanda, sobre todo en las horas pico. Y otra cosa es un corte aleatorio, del cual hay muy pocos en el mundo, y que no es fácil explicar. Pero no es insuficiencia, a lo sumo puede ser insuficiencia o falta de perfección en los diseños técnicos. Pero eso es un tema muy, muy complejo. Pero claramente no fue por falta de inversión en la expansión de la generación eléctrica. Porque, vuelvo a repetir, la capacidad instalada creció el triple por año que la que había crecido en el periodo anterior. Porque, ojo, la historia de los cortes en Argentina es bastante reciente. El grueso de los cortes se produce a partir del año 2003. Alieto, como usted bien dice, hay que investigar, hace falta. Pero cuando ocurrió esto a nivel mundial, ¿qué tipo de razones se produjeron? Digo, esta cuestión tan anómala como la que planteaba recién que ocurrió en la Argentina, dijo, hay muy pocos casos en el mundo donde haya ocurrido algo similar. Y son de problemas muy, muy técnicos que tienen que ver con el diseño de la red, con el sistema de respuesta automático. No es fácil explicarlo porque cada caso es muy complejo. Por eso no es fácil dar una explicación. También se habló que no va a volver a suceder. Pero resultó un poco complejo entender que se diga algo no va a suceder si todavía no se sabe cuál fue la razón que lo originó. No, 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 es bastante sensato. Lo que no se puede decir es que nunca va a volver a ocurrir. Pero que es difícil que vuelva a ocurrir, sí. Porque la frecuencia de esto es mínima. Es mínima. La frecuencia de ocurrencia. Claro, claro. No es una interrupción clásica por insuficiencia sistémica de inversiones, ni en generación, ni en transporte y en distribución. Es un problema técnico. Puede ser, y no me quiero aventurar, pero puede ser que haya un problema en el diseño técnico que haya que reformar. Pero yo no voy a opinar sobre eso. Porque es un tema muy, muy específico. Alieto, hablando un poco de economía, que es otra de sus especialidades, cuando vemos la economía hoy, la foto de la economía hoy, sobre todo de cara a las elecciones, ¿qué análisis hace? Yo creo que va a haber una gran expectativa. Vamos a ubicar un poco en qué ha pasado. La Argentina es un país que ha perdido el liderazgo económico en América Latina. Todos los países de América Latina, salvo Venezuela, han crecido más que en la Argentina. Hoy el nivel de vida promedio en Uruguay y en Chile es muy superior a la Argentina, hecho inédito. ¿Cuál es la explicación de todo esto? La insuficiencia de inversión. La inversión neta en Argentina es prácticamente nula, porque la inversión nominal es 15% del PBI, pero eso cubre la depreciación, la amortización del capital instalado. Entonces, la clave de la economía argentina es cómo recuperar el nivel de inversiones. Por eso yo escucho a algunos economistas de algunas fuerzas políticas que dicen que de la recesión se sale con consumo. Eso es muy infantil. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento económico sin inversiones. El aumento del consumo es la visión propia del Keynes después de la gran recesión del 29. Sí, pero en Estados Unidos y en Europa donde se produce la recesión, era fácil de salir inyectando demanda agregada adicional, incluso con déficit fiscal, porque había exceso de capacidad instalada. Acá no hay históricamente exceso de capacidad instalada, está todo el parque. Ahora está subutilizado, pero es por falta de nivel de ingreso. Está claro que acá lo que va a jugar mucho son las expectativas. Y las expectativas clave van a tener que ver con el endeudamiento externo. Nosotros enfrentamos una hipoteca muy, muy grande. Se puede hacer un esfuerzo enorme para bajar el déficit operativo, lo que se denomina déficit primario. Pero queda el otro déficit, que es el déficit financiero. Y en este momento el déficit financiero está creciendo. Entonces, el desafío para el futuro es muy grande, porque el que mejor va a poder enfrentar el déficit financiero es aquel que tenga mejor credibilidad y solvencia política para convencer a los mercados que no se va al default. ¿Alieto era un mal necesario? ¿La hipoteca, esta hipoteca a la que usted hace referencia, o mejor dicho, el nivel de endeudamiento, o fue un error de gestión? La opción cuando el gasto supera los ingresos, hay dos opciones. O usted toma deuda o usted emite dinero. Emitir dinero era lo que hacía el gobierno anterior. Correcto. Y tomar deuda es lo que hizo este gobierno. Lo que hizo. Uno puede, yendo para atrás, señalar de que quien sabe, bueno, no es que quien sabe, yo estoy seguro que este gobierno cometió un error estratégico al inicio de su gestión. Subestimó la realidad. Se creyó que la famosa frase, la lluvia de inversiones, no hay nunca lluvia de inversiones al inicio de un proceso. La lluvia de inversiones viene cuando el proceso por el esfuerzo interno ha comenzado a reflejarse. Y esto hubiera exigido un ataque al déficit fiscal muy, muy grande, que no es fácil en la Argentina. No es fácil en la Argentina. Y lo ha llevado a una situación en que la presión tributaria sobre el nivel que paga impuestos, que es dos tercios de la economía, es 52%. Es el más alto del mundo. ¿La presión tributaria es la más alta del mundo? Claro, porque la presión tributaria es 35%. Sí, pero 35% sobre el PBI total. Ahora, si un tercio del PBI total está en negro, los dos tercios pagan más del 50%. Y esto es absolutamente inviable. Ahora, usted requiere reformas estructurales. Las reformas estructurales requieren acuerdos políticos, de metas, de objetivos, porque una de las claves para que una reforma estructural avance es que tenga credibilidad. Credibilidad interna, para evitar la fuga de capitales, y credibilidad externa. Ahora, si usted no crea credibilidad interna, no va a haber credibilidad externa. ¿Por qué un inversor extranjero va a apostar a la Argentina si ve que los argentinos se pasan toda la moneda extranjera y fugan de la Argentina? Ese es el gran desafío. ¿Por qué cree que se pensaba en esta lluvia de inversiones? ¿Por qué cree que se sobreestimó la cantidad de inversiones que iban a venir? Bueno, es buena la pregunta. A mi juicio eso se subordina a otro enfoque distinto estratégico. Yo pensaba que el gobierno cuando iniciaba se iba a dar cuenta que era un gobierno de minoría y que requería amplitud para ser un verdadero gobierno de coalición. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Ni con los ministros radicales. Porque los ministros radicales no eran propuestos por la Unión Cívica Radical. Eran nombrados. Faltó a mi juicio una percepción de que una coalición es una coalición. No es llamar a alguien para que venga a ocupar una cartera ministerial. Eso no es una coalición. La coalición es un diseño de política conjunta y los nombramientos corren por cuenta de las fuerzas políticas que entran en el acuerdo. De cualquier manera, la oposición lo trató bastante bien. La cantidad de leyes que se aprobaron en los primeros años es impresionante, ¿no es cierto? ¿La grieta impedía sacar una reforma laboral, sacar una reforma tributaria? Este es un problema porque cuando usted tiene un nivel de gasto altísimo y al mismo tiempo un nivel de presión tributaria altísima, las opciones no son muchas y ninguna es indolora. Porque hay un buen discurso que es que hay que bajar la carga tributaria, pero si usted al mismo tiempo no baja el nivel de gastos, es una ilusión y es una estafa decir que va a bajar la carga tributaria. Para bajar el gasto público en la Argentina no es fácil. El grueso del gasto público en la Argentina es gasto social, pero no son los pobres de la Asignación Universal por Hijo o de los programas, eso no gasta mucha plata. El problema es el sistema jubilatorio. Y el sistema jubilatorio argentino recibió un golpe de gracia cuando se hizo una moratoria que permitió incorporarse a 4 millones de personas. Usted me puede decir, ¿está bien? Sí, está bien para los que eran pobres. En cualquier país del mundo, y eso se hizo en Chile, cuando había estas moratorias jubilatorias, entraban los pobres nada más. ¿A qué entraron los ricos? ¿Y ese fue un error de quién? Ese fue el error, bueno, el ANSES, que estaba gobernada por Sergio Massa y... ¿Cómo se llama el vicepresidente? Amado Boudou. Amado Boudou, son los que lo implementan, pero la ley fue impulsada por el gobierno, ¿no es cierto? Pero ellos acompañaron eso. Ese fue un error gravísimo. Hoy usted tiene alrededor de... Hay varios estudios hechos sobre esto, carácter económico, que demuestran que por lo menos un millón y medio de jubilados pertenecen al tercio superior de los más ricos de Argentina. Eso es un rubro importantísimo, importantísimo. ¿Eso es viveza criolla? Eso es demagogia barata. Es demagogia barata. Como era demagogia barata concentrar los subsidios eléctricos en los más ricos. Porque los más pobres pagaban más. Y además, ojo con el tema este de las tarifas eléctricas. Cuando se discuten los tarifazos, hay que aclarar una cosa. A fin del 2015, tenían Rafaela un taller mecánico. Pagaba siete veces más que usted y que yo. Hoy todavía las tarifas de Córdoba y Santa Fe son más del doble que las tarifas de los porteños. Ojo que acá el grueso es los subsidios. Los recibieron los porteños. Y los porteños de clase alta. Porque son los que más consumían electricidad. Porque usted consume electricidad no solamente porque es barata, sino que tienen que tener los artefactos. Y los más ricos son los que tienen artefactos. O sea, se distribuía ingreso al revés. Y no se había enfocado de entrada la tarifa social, que hoy me parece que con imperfecciones es un buen enfoque. Una cosa son los pobres, que tienen que tener acceso generalizado al abastecimiento eléctrico. Y otra cosa son subsidios indiscriminados. Arieto, un placer tenerlo acá, su análisis. Y sobre todo ponerle datos a esas cuestiones de las que todos hablamos, pero pocos la tienen acá en la cabeza como usted o en el papel, anotada con esa historia de tanta investigación. Y como decían los materialistas, lo que no se puede medir no existe. Es así. Muchas gracias por acompañarnos.